Gracias a todos por estar aquí. La presentación de Diego Altuve, uno de nuestros porteros. Personalmente estoy muy contento porque le conocemos hace muchísimo tiempo. Sinceramente no pensaba que podíamos tener la oportunidad que estuviese con nosotros este año. Él ha puesto mucho de su parte. El Real Madrid también. Como os he comentado, muy contentos que podamos tenerle. Es un portero que creo que para el tipo de juego nuestro, para el tipo de club que somos, nos va a venir fenomenal. La competencia con Bellman va a ser muy buena. Yo creo que el míster y yo personalmente ya tenemos dos porteros con mucha garantía para poder disputar la temporada. Viene con mucha ilusión. Ha tenido muchos sitios donde ir, tanto en España como fuera. Yo personalmente le agradezco que haya elegido el Fuel Abrada para competir, para intentar mejorar también. ¿Por qué no? Pero viniendo de donde viene, como os digo, yo no tenía muchas esperanzas de que pudiese estar aquí. Hemos conseguido, sobre todo por lo que ha puesto él de su parte, que esté con nosotros. Bueno, lo primero, muy buenas. Lo primero es querer aportar al equipo mi granito de arena y todo lo que me vaya pidiendo el cuerpo técnico, pues intentar plasmarlo en los entramientos, lo primero, y las oportunidades que tenga, pues intentar hacer lo mejor posible para mi crecimiento personal y en lo colectivo, que es lo primero. Nada, lo primero fue de los primos que me dieron la bienvenida al equipo y guardo muy buena amistad con él de nuestra etapa en el Castilla, así que lo único que puedo decir es que es una maravillosa persona y estaremos los dos pues para competir en esta portería e intentar ayudar al equipo, como he dicho antes, para lograr nuestros objetivos. Bueno, lo primero, pues enfrentarte siempre a tus compañeros y tan pronto, pues te parece algo extraño, pero bueno, aquí somos todos profesionales y intentas dar lo mejor de ti e intentar acoplarme lo más rápido posible al grupo y con la segunda pregunta, pues sobre todo el míster me ha pedido que esté tranquilo, que sea seguro, que sabe perfectamente lo que puedo dar el equipo y que trabaje duro todos los días y que esto es una carrera de larga distancia y que siga trabajando paso a paso. Bueno, yo lo primero que la afición ya está de vuelta, es un punto positivo ya para el equipo, para lo que es para nosotros y bueno, yo creo que hay que ir partido a partido, yo creo que tenemos o vamos a tener una gran plantilla para lograr una buena temporada y dar esa alegría que la afición tanto espera. Sí, como te digo, normalmente las primeras no suelo tener muchas esperanzas, pues porque, sobre todo por el tema deportivo, por qué no, por el tema de marca, de la historia del Fuelabrada, no es un club como otros con mucha historia, con un gran estadio, con mucha tradición y el tema económico también, pero en ese sentido tanto el jugador como el Real Madrid han puesto muchísimo de su parte, el jugador ha querido venir aquí desde el principio y si era mi primera opción. Los perfiles muchas veces, yo no creo mucho en los perfiles, creo en la idea y el tipo de juego que hace el Fuelabrada y el guion marcado desde hace 5 años, ese va a ser el perfil, el perfil va a ser jugador del Fuelabrada. Bueno, la verdad es que de estos jugadores llevamos años que se sigue hablando, me vais a permitir ser muy cauto en todo lo que diga y no es un día hoy para hablar de ellos, es un día para hablar de Diego y de intentar reforzar el equipo que todavía nos faltan en todas las líneas. Pinchi tengo entendido que estaba cerca de otro equipo porque económicamente el chico quería venir aquí, tenía muchísimas ganas, yo también, pero hay veces que puedes y otras que no, él tenía una oferta mucho más jugosa económicamente que la nuestra y el chico ya el año pasado perdió dinero por estar en Fuelabrada y entiendo que los milagros hay veces que los hacemos una vez, pero más es complicado, yo creo que no va a poder venir y es un tema mayoritariamente económico.